Como dicen en Colombia, los niños siempre vienen con el pan bajo el brazo y pues, gracias a Dios hoy se puede anotar. Esta semana trabajamos mucho los anticipos a los centrales, Jason gana y la centra, yo voy al anticipo del balón, el balón me quedó un poquito al lado, uno de los dos centrales pasó de largo, no me quedó fácil para rematar pero enganché y me quedó con la izquierda y la pude empalmar bien. William, ¿cómo termina el partido físicamente hablando? Pues yo no, yo llegué cuando el torneo ya ha comenzado, no he hecho pretemporada, me ha costado un poco en la parte física pero pues, gracias a Dios me ha respaldado y pues he podido anotar goles y poco a poco vamos a mejorar mucho más, yo me siento mejor y la verdad contento porque no es fácil. Me ha afectado que llevo dos semanas con una virus que no me ha permitido estar, respirar muy bien pero igual sabemos de que yo como extranjero no puedo venir a estar afuera, tengo que venir a aportar. Yo sé que no es fácil y gracias al profe, a los compañeros pues, las cosas poco a poco se van dando y eso le va dando mucha más tranquilidad. Logran salir de una sequía ganadora de seis partidos sin conseguirla y también pues hay que reconocer que llevan invictos en este caso dos partidos en condición de visita, tomando en cuenta el de Malacateco pues ya son seis puntos con los tres partidos de la semana pasada y este William. Bueno, sí, como lo he dicho es importante haber sumado en esos dos partidos tan complicados dos empates que habíamos podido ganar pero gracias a Dios pudimos empatar que eran muy difíciles las plazas. Teníamos que ratificarlo aquí en local, sabemos de que en el fútbol siempre hay presión, no lo habíamos hecho hace rato ganar, lo hicimos y todo es gracias a Dios. Lo moral, obvio, motiva mucho, la verdad que uno se alegra mucho y lo motiva a seguir trabajando cada día más y para dar al máximo. No pues, ustedes saben que estamos enfrentando el segundo, ellos van perdiendo 2-0, hacen, antes de que haga el primer tiempo hacen un cambio, después sacan un defensa, después hacen otro cambio y ellos se van encima, también trabajan para ganar y pues es normal que un equipo se vaya encima, un poco encima porque tampoco estuvieron una ahí en una pelota parada y el resto intentamos, intentamos y pues no se dio a notar más, pero como te digo el balance es positivo porque pudimos ganar. Esto es Vecindario Deportivo.